Los trabajadores sanitarios de Reino Unido continúan con su huelga de dos días para exigir incrementos salariales que compensen la elevada inflación. Los enfermeros se han concentrado en las afueras de un hospital en el centro de Londres, blandiendo pancartas y gritando consignas. El mayor sindicato de enfermeros del país, el Colegio Real de Enfermería, ha afirmado que miles de trabajadores sanitarios del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido participaron en los paros del lunes y el martes. Las huelgas son las de mayor intensidad en la historia del sindicato, que denuncia que el salario de los enfermeros británicos ha descendido un 20% durante la última década, un impacto acrecentado además por el creciente coste de la vida.